... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de miércoles 20 de marzo va transcurriendo el mes, ya nos vamos acercando al final, cuando queramos acordar, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos nuevamente en el próximo mes que sabemos que hay muchas expectativas por lo que está sucediendo con la coyuntura económica y política nacional. Lo difícil que se le hace a las familias poder llegar a fin de mes, así que son días cruciales también para ver qué es lo que va a pasar, que es lo que se va a definir también en materia política. Pero obviamente nosotros tenemos mucha información para compartir con ustedes, vamos a estar tocando en cierta parte también todo lo que acontece a nivel nacional y provincial en materia política, económica y de seguridad, pero también otros tantos temas locales que por supuesto tienen relevancia porque derivan directamente de esta coyuntura a la que estamos haciendo referencia. Y nosotros vamos a comenzar justamente con lo que fue este lunes a la tarde la visita de Patricia Bullrich en la Ministra de Seguridad aquí a la provincia de Córdoba donde se estuvo reuniendo con el Ministro de Seguridad Provincial, Juan Pablo Quinteros, y a donde aseguraron y anunciaron el nuevo cuerpo de élite para la lucha contra el narcotráfico. A mí me gusta contestar con resultados y con trabajo. Y el estar sentado aquí con la Ministra y su equipo de trabajo y nuestro equipo de trabajo indica eso, ¿no? Voluntad de acciones conjuntas, voluntad de una fuerte tarea de investigación que es lo que nos parece absolutamente clave para esta lucha contra el narcotráfico. Y a partir de ahora acostúmbrense a que nos van a ver trabajando así, independientemente de muchas diferencias que se puedan tener en otros aspectos, en otras cuestiones que se dirimirán en los debates legislativos, en los debates en otro lugar, como Ministro de Seguridad de esta provincia, y sé que Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad de la Nación, tenemos una tarea eminentemente ejecutiva, de trabajo diario y de gestión. Nosotros no nos podemos detener ni un solo día en discusiones que nos distraigan del principal objetivo que dejar a Córdoba, en mi caso, y a la Nación Argentina y a la República Argentina, en el caso de Patricia, como territorio absolutamente hostil para el narcotráfico. Hay una ley que está poco usada, que la vamos a poner en marcha, que es la ley 27.502, que es una ley de conexidad. ¿Qué significa? Que se sientan los miembros del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba, los jueces de la Provincia de Córdoba, los jueces y fiscales federales, los Ministerios de Seguridad, y en conjunto analizan todas las causas que tienen una derivación que va más allá de la causa del microtráfico o del narcomenudeo que se puede llevar adelante. Bueno, allí veíamos también que fue recibida por el gobernador, Martín Yarjora, entre otros integrantes del Gabinete Provincial. Vamos a pasar de tema ahora y vamos a hablar de salud, de lo que se viene el próximo martes, porque se va a realizar una jornada de prevención del cáncer de cuello de útero. De esto nos habla la Secretaria de Salud Municipal, en este caso Claudia Pereira, y también la directora del Hospital Andrea Garrido. El 26 de marzo es el Día Internacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Entonces, de esta gestión comunitaria vamos a hacer una jornada donde invitamos a los pacientes que pueden ir sacando los turnos en los centros de atención primaria, que son los CAPS, se hacen de manera presencial y para el hospital a través del 147. También se gestionó desde Secretaría de Salud y Dirección el test de COVAS, que es un test de detección precoz de HPV. Esto está destinado en un rango etario, eso lo decide el profesional cuando está con el paciente. Cada grupo etario tiene su control. En el caso de la mujer, cuando inicia sus relaciones sexuales, a partir de una vez, a los dos años de haber iniciado sus relaciones sexuales, tiene que comenzar con los controles. Tiene que quedar en claro que no es que vamos a poner vacunas de HPV para todos los pacientes, porque hay pacientes que ya están en una edad que no es necesario que la reciban. Sí, son las que están comprendidas en el calendario. Los pacientes se pueden acercar, vamos a tener dentro de la jornada testeos también para todo lo que es HIV y TSE, y también tenemos a disposición el vacunatorio, en donde las vacunadoras controlan los carnés de vacunación y si es necesario lo van a poner. Pasamos del tema ahora y vamos a hablar de la situación de las calles de la ciudad, porque continúan, luego de las lluvias y también los distintos trabajos que se vienen realizando y demandando también por parte de los vecinos, continúan los arreglos de calles de tierra, en este caso, en distintos puntos de la ciudad. Bueno, el tema calle de tierra se nos desplazó, este verano un poco nos agarra casi prácticamente el 20 de marzo con la ciudad complicada, con el tema calles, pero bueno, la verdad que tenemos el río San Antonio y el lago con un nivel aceptable, entonces siempre digo que cuando el lago está lleno tenemos problemas de calle, cuando el lago está vacío las calles están sanas, digamos, a eso viene la acotación. Bueno, estamos trabajando paralelamente en el día de la fecha, las máquinas se han ido, las motos niveladores están trabajando en el sur, en lo que es la zona de Sol y Río, y estamos terminando a su vez en lo que es la zona de Villa del Lago y el barrio La Quinta. En Villa del Lago es prácticamente interminable, es muy grande Villa del Lago, entonces no vemos las horas de terminar, pero siempre que nos queda alguna callecita por hacer. Y luego, el cronograma, la idea es que una moto niveladora baja desde la cárcana hacia el río, y la otra se queda en la zona de, va a recorrer lo que es Sol y Río, Villa Independencia, la zona de Las Rosas, mientras la de abajo va a tratar de hacer todo lo que es las encenadas y plazas de oro después que termine la parte de Sol y Río contra el río San Antonio. Así que bueno, calculamos que en unos 20 días deberíamos estar terminando el trabajo si todo sigue en condiciones normales. Siempre se le pide paciencia al vecino cuando se producen las lluvias, esperar un poquito que la logística avance. Y sí, no solo paciencia, sino agradecerle también la paciencia. Lo que pasa es que la gente, el vecino común, por ahí que no conoce las cuestiones operativas, por ahí no juzga o piensa que los tiempos son más rápidos para nosotros. Lo que pasa es que la maquinaria no siempre está enfocada solamente al 100% de reparación de calle. Hay muchísimas cosas que hace en el municipio con el mismo tipo de maquinaria, una bobcat se usa para infinidad de cosas, o se caen árboles, se caen ramas, hay que destapar alcantarillas. Entonces uno va saliendo de su cronograma, es lo que uno se propone en un ideal de hacerlo en una semana. Cuando querés acordar esa misma maquinaria, tuvimos que usar para otra urgencia, para destapar cosas, para llevar, para cargar material, para distribuir, para cuestiones sociales. Y por ahí lo que uno pensaba que lo iba a hacer en una semana, termina haciéndolo en dos. Muy bien, y ahora vamos a hablar, información importante, por supuesto, para los adultos mayores y también para aquellas personas que de repente no tengan acceso o conocimiento a las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque ya están abiertas las inscripciones, de hecho ya está anunciado el comienzo del programa BCP Sin Brecha Digital, que justamente es para brindar herramientas para aquellos que no tienen acceso a la digitalización y también las herramientas digitales, bueno, para que puedan tomar el conocimiento y poder hacerlo. Eso por un lado, pero también para anunciar justamente de que los distintos centros vecinales de la ciudad están brindando capacitaciones e información a los vecinos para que puedan adherirse al cedulón digital. Desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el área de juventud lanzamos este año el programa Carlos Paz Sin Brecha Digital, que es un programa que es para los adultos mayores, donde nosotros le vamos a enseñar en los distintos centros vecinales de Carlos Paz el uso del celular, ya que por ahí, como vos decías, el uso de todos los días que tenemos por ahí los más jóvenes, para nosotros es algo de todos los días, pero para los adultos mayores es algo que no nacieron con las tecnologías nuevas, entonces para nosotros es indispensable poder acercarnos como juventud de Carlos Paz en poder darles una mano. Sobre todo el tema de las estafas, por ahí no saben reconocer cuándo es una estafa, cuándo la llaman por teléfono, si es verdadero lo que le están avisando, entonces por ahí aclararle ese tipo de dudas. Y sobre todo las nuevas plataformas que hay de documentación y de trámites, como Mi Argentina, el Ciudadano Digital, ya que hoy en día todos los tipos de trámites se hacen a través de esas plataformas, entonces también nosotros poder darle una mano y explicarles cómo se usa. Bien, poder también contar con el espacio, con la memoria dentro del celular para poder contar con estas plataformas, ¿no? Sí, hablar todo tipo de uso del celular, de las plataformas, la memoria, la cámara, qué es un celular, absolutamente todo va a estar en los distintos cursos. La actividad que tenemos en el mes de marzo, ahora estamos planificando porque ya se viene el lanzamiento a la radio, como a su vez el sábado tenemos el lanzamiento de Jóvenes Visuales, y bueno, haciendo también un poquito de historia de lo que se viene haciendo con el curso de uso de un celular, tenemos también la adhesión al celular digital por pedido expreso del Intendente Esteban Aviles, nosotros estamos encargándonos centro vecinal tras centro vecinal para poder ayudar a cada adulto a que se pueda adherir, a que pueda pagar las cuentas y que principalmente sepa sobre las nuevas tecnologías que tenemos a la hora de pagar. ¿Cómo se enteran en qué centro vecinal van a estar cada semana? Cada semana nosotros vamos a estar publicando en qué centro vecinal vamos a estar, ya está el cronograma hecho, hoy mismo cuando estemos en la planificación lo vamos a mencionar, pero hoy empezando por el fantasio, ya después vamos a ver semana tras semana en qué lugar vamos a estar presentes. ¿En dónde lo publican? Lo estamos publicando en las redes sociales, tanto de las páginas de municipalidades como la Juventud SP, que es nuestro Instagram. Bueno, hablamos ahora del transporte urbano, sabemos que ya desde los últimos días ya está costando 700 pesos, hubo un aumento considerable, argumentado por parte del municipio justamente por la quita del subsidio provincial, entre los subsidios nacionales que también ya habían anunciado desde el gobierno de Javier Milei. Bueno, se sumaron los subsidios provinciales y sabemos que a partir de entonces, a partir del reclamo que tuvo la municipalidad para con la provincia, bueno, hubo una discusión, hubo varias idas y vueltas y hoy a la mañana, este martes a la mañana, bueno, desde el gabinete municipal, brindaron una conferencia de prensa para, bueno, seguir aclarando y seguir dando explicaciones justamente a los contribuyentes sobre la continuidad también del servicio. Vamos a comunicarle que, como ustedes saben, el boleto del transporte urbano de pasajeros hoy cuesta 1.700 pesos. Esta es una decisión que tomó el gobernador Martín Charllora al quitarnos los subsidios, el subsidio provincial. Él cuando anunció el tema de la quita del subsidio nacional, lo mismo está haciendo con el tema de los municipios y en este caso profundamente queríamos comunicarles que para el municipio de Villa Carlos Paz hacer el esfuerzo a llevar la tarifa a 700 pesos tiene que ver con absorber el 50% de lo que sería el costo real del boleto y así como anunció el gobernador Martín Charllora con respecto a la inversión que está haciendo con los abonos provinciales que es irrisoria en representación al universo para sostener el servicio de transporte en la ciudad de Villa Carlos Paz, ya que impacta negativamente en 20 millones de pesos para los vecinos de Carlos Paz que se queden tranquilos porque el municipio está haciendo todos los esfuerzos a través de sus equipos técnicos para lograr un sistema de calidad. Sin embargo, el impacto que tenemos dentro de la quita del subsidio nacional y provincial es profundo y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que el servicio se mantenga a un precio justo de 700 pesos y que sea de calidad. A partir del momento en que se anuncian distintas inversiones del gobierno provincial en el discurso silencioso que tienen en las quitas de subsidios que nosotros veníamos manifestando de que para nosotros era un esfuerzo enorme la compensación municipal que llevamos mes a mes hoy nos vemos en un escenario totalmente distinto y creo que la responsabilidad que tiene el municipio de Carlos Paz es darle a los vecinos un servicio de calidad. La provincia se nos ha citado, se nos ha invitado hemos participado, incluso yo he ido en persona como titular del transporte en la ciudad de Villa Carlos Paz por lo cual se falta la verdad cuando se dice que el intendente Avilés no ha asistido yo he ido en persona a instancias de que el gobierno nacional quitara el fondo compensador o anunciara la quita del fondo compensador, se nos citó a los municipios para hacer una reunión en la Secretaría de Transporte no fue lo mismo, no se replicó con la quita del subsidio provincial, nosotros tuvimos que hacer notificaciones formales al director de transporte de la provincia, el cual nunca contestó formalmente sin formalmente una vez que nosotros tuvimos que volver a enviar nota formal porque se les anticipó antes a las empresas prestatarias que a los municipios de que se iba a quitar el subsidio del transporte provincial. Bueno, ahora sí no queda más tiempo que para saber cómo va a estar el tiempo este miércoles y también el resto de los días en Villa Carlos Paz por supuesto y en el resto de las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Carlos Paz, para este miércoles 13 de mínima, 34 de máxima. Pensábamos que iba a haber un descenso de la temperatura pero se ha corrido aparentemente para el jueves, lo vamos a ver ahora. Totalmente soleado y mucho calor y humedad, así que atenti con eso. En San Antonio 13 de mínima y 33 de máxima, al igual que en Vialet Macé, en Villa Parque Siquimán y en Santa María de Punilla. En la cumbre, lluvioso, 9 de mínima, máxima de 28, al igual que en Los Cocos, las mismas condiciones del tiempo. En Capilla del Monte, 11 de mínima y 30 de máxima pero sin probabilidades de lluvias. En tanto que en Malagueño, soleado va a estar con 14 de mínima y máximas de 34. Y en Córdoba Capital, atenti aquel que tenga que ir, 16 de mínima, 36 grados de máxima y también con probabilidades de lluvias. Veremos a ver si se cumplen o no. Y vamos a ver el resto de la semana también para el jueves en Villa Carlos Paz, específicamente. 11 grados de mínima y 19 de máxima. Fíjense la diferencia. Hay un marcado y brusco descenso de la temperatura hacia el día jueves en Carlos Paz. Sin probabilidades de lluvias y soleado. Al igual que el viernes, que va a haber una mínima de 12 y una máxima de 21 grados. Y el sábado, mínimas de 16 y máximas de 27. De a poco empieza a crecer un poco la temperatura. Pero bueno, son las condiciones que se van a dar por lo menos en los próximos días. Mañana de mucho calor y el jueves con un marcado descenso de la temperatura. Así que hay que estar atentis con eso. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos como siempre por habernos acompañado en esta nueva edición. Y como les decimos todos los días, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un muy, pero muy buen descanso. ¡Suscríbete al canal!